Música Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Catilore Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito a este canal ¿Qué estás esperando para hacerlo? Es super fácil y rápido Simplemente botoncito rojo que aparece aquí debajo Y después campanita de notificaciones Asegurándose que diga todas las notificaciones Para que Youtube te avise cada que suba un video Y no te pierdas de nada Bien, además en la cajita de descripción encontrarán todas mis redes sociales Donde siempre les estoy avisando con tiempo Cuando estará pronto un nuevo video para ser visto Así es que también síganme en mis redes sociales para los avisos Y si la campanita no funciona, los avisos ahí estarán Bien, en el título dice un monocromático Así es que hoy nos vamos a dedicar a un maquillaje en una sola tonalidad Eso es lo que quiero decir con monocromático Un solo color para todo Distintas texturas pero un solo color Así es que vamos a ver si comenzamos Voy a poner un poco de este corrector a modo de prebase Lo quiero clarito Quiero una prebase clara en mi párpado Porque justamente el color que voy a utilizar es clarito Entonces voy a poner aquí una tonalidad clara Y ahora con mi mini esponjita Vamos a asegurarnos de que no quede ninguna marca Y quede bien difuminado Y vamos a sellar Pero en este caso quiero sellar con una sombra más tirando a blanca Un apellitas Para que no se me forme ningún pliegue Y ya Ahora El primer tono que voy a tomar es Un amarillo algo neón A modo de transición Que es de la paleta Anna De Beauty Creations Vean que es como un amarillo neón Y lo voy a estar usando a modo de transición Y lo voy a ponerle en el armocio Y la selecciona Y lo voy a ponerle en el armocio Y difumino hacia arriba para que se pierda Estos tonos en mi piel casi que se desaparecen Si los difumino demasiado Así es que tengo que ir con cuidado Para que no se me pierda el color Por eso La prebase fue más clarita No ni se va a ver Ahora voy a tomar el tono amarillo de la paleta James Misma brocha Y aquí le ponemos la potencia del color Y realmente logramos que se vea ese amarillo Y aquí le ponemos la potencia del color Admito que estoy sorprendida de cómo está quedando el amarillo en mi Porque nunca lo había usado solo Generalmente el amarillo lo combino con otros tonos Pero solo me está gustando hasta el momento Voy a estar utilizando este glitter Bueno es un delineador en glitter Para pegar a modo de pegamento para glitter Para que realmente se venga ahí y no vaya a ninguna parte Porque a veces el glitter le gusta volar Al glitter le gusta volar Y no llego hasta la línea de pestañas Porque si no no me voy a poder delinear correctamente Entonces Vamos a utilizar un glitter El tono más amarillo que tenga El tono que vean que se ve más amarillo Ese es el que van a usar Yo voy a estar utilizando Porque aquí la paleta tiene como tres dorados distintos Pero voy a estar usando este Que es el que se ve más amarillito ¡Suscríbete al canal! Y vean que también al poner sombra en todo el párpado Evitamos que se pueda llegar a ver ahí Un pedacito sin maquillaje Entonces Evitamos eso Donde el glitter no se pegue Se va a ver la sombra amarilla ¡Gracias! 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 ahora vamos a ir al hospital ahí terminamos de difuminar el amarillo y ahora la parte de abajo ven que yo si difumino mucho el amarillo se me pierde en la piel entonces en la parte de abajo lo que voy a hacer voy a agregarle un mínimo así mínimo de un naranjita voy a estar utilizando el naranjita de la paleta de James el naranja más claro que hay un toquecita mínimo de profundidad y aquí también una nada porque no quiero que se pierda el tono amarillo simplemente para profundizar el color y ahora que dejé que se asentaran bien los glitters ahora de delinear delineamos como dejé espacio donde no aplique glitter puedo aplicar el delineado sin problemas siempre tomen en cuenta eso ya si tienen mucha experiencia Se podrían incluso animar a hacerse el delineado antes y poner el glitter después Pero se corre el riesgo de que se pueda caer un poco de glitter sobre el delineado y ya no quedaría igual Pero, ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? Vamos a poner un poquito de máscara de pestañas Esta es la primer falsis que utilizaron Vamos a poner un poquito de máscara Vamos a poner un poquito de máscara de pestañas Vamos a poner un poquito de máscara de pestañas Vamos a poner un poquito de máscara de pestañas ¿Les gustó este monocromático? Vamos a poner un poquito de máscara de pestañas Vamos a poner un poquito de máscara Si es todo rojo, es todo rojo Todo verde, todo verde Pero es monocromático Todo en un color Yo quise hacerlo en amarillo Todo en un color de máscara de pestañas Todo en un color de máscara de pestañas